este coche lindo ay coche lindo apostemos que así dijiste ay no vamos a ver que está haciendo don Johnny como vamos aquí cama no me digas que nada le está funcionando cuando me des pelo se me hacen callos es que todos andamos dormidos que no sabemos ni que porque andamos hablando cama ese coche lindo se escuchó pero a mi no se me pela si no que se me hacen callos coche lindo es como que lindo le digo coche lindo ay que lindo a donde está esa pincel famosa en versión mujer cama, lo reto algo no, por suerte no me he hecho chino cama como sabía cama se me va a golpear la vida acabaste el área como te quiso poner el reto a vos como de que no se parece la necesidad no a Ronald se parece es puro retrato a la gladi no a Ronald no se parece nada no no nada nada no hombre esta niña está bien chula pero bien chinita salió va bien bonita dijo el esposo de esta que si no parecía Ronald no era de él hoy lo vi en la máquina con el papá hoy lo vi en la máquina con el papá hoy lo vi en la máquina con el papá está trabajando está trabajando está trabajando eso es lo bueno que es de chiquito vaya vaya vamos a comenzar espere dale pues estamos listos y preparados vamos a poner un teléfono para grabar un audio un cuadro de gana el chelino siempre anda a teléfono está echado en la grama va a costar mi yogui le está cansado vamos a grabar voy pues no hombre el audio julio no andas teléfono vamos a los oídos vaya si mira se sincroniza así uno dos tres vaya ya está grabando yo niño siempre he querido manejar uno de esos yo también lo que nosotros hablemos queda en este y luego lo sincronizamos con este y ya se escucha hacemos un video completo que no es el viejito ese fue yo ahora lo vamos a levantar ese lo tiene lo tiene venta ya estuvo uy yo ya lo hacía arriba ya se quedó de huevón ay dios cama que dijo ahí va ahí va ahí va ya se mira ya se fue hasta arriba cama y este y entonces cuál es este el viejo quiero ver quiero ver aquí vamos a ver mire de arriba mire cómo mira de bonito hoy vamos a retroceder lentamente para que vaya viendo como mire que chulada para un superdicto imagínese mañana cuando esté todo eso listo preparado terminado mire no más vamos a ir para el parqueo entonces dele recto ahí va de lado ay que va haciendo como para traba lo vamos a enderezar sí porque va para el otro lado ahí van trabajando las máquinas vamos a parar la cámara para ir viendo todo los albañiles todo para acá y luego el estacionamiento ahí está el trailer está malito de la máquina esta es la máquina la chatarra los preferidos míos pero no tengo dinero ahorita la chatarra mira ya está el monstruo de él tal como en mis sueños mire cama aquí ando yo para comprar si tiene dinero toma ahí están los carros de la sede ya esperando gran día lo que quiero ver es el parqueo señalazos señalazos esa cosa quiere ir para allá para aquel lado eso mero eso ya le gustó mi trabajo vieron va gracias mire no más engañada la que te va a dar yo me asombré en el en vivo bicha hay que le ve a tu casa a ver si mi casa vaya a mi casa visite mi casa ahí está la parte mi cama a la parte de la casa de la norma ahí está ya qué brava anda y ahí está la bolqueta espérenme qué pasó yo pequé un dólar de las plantas ah vaya compre 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 los 10 dólares y le damos ahí a todos los que estén ahí trabajando ay dios apete se hubiera comprado vaya mire hoy sí vaya hoy sí vamos a hacer un recorrido un recorrido pero es que vamos a tragar para acá si yo te lo pongo para acá es que no haciendo así así vaya así vaya vamos vamos a hacer un recorrido pero es que endereza lo ves y para acá ve así ve así ve vaya vamos a hacer un recorrido vamos a hacer un recorrido ya para el frente vaya chivo no respire y el otro no quiere no eso no está mal porfa ahí están las calles señalizadas eso quiero ver ay gracias están lindas a todos vamos a repartirlos ahí están ya las calles miren van trabajando están regando también los bichos hay en la chuga porque hay en la chuga hay en la chuga hay en la chuga hay en la chuga hay en el gordito también así miren esa chatarra es la única que da mal plantel no al final ni se va a notar que bueno va a haber como huesera mañana cuando están todas las sillas puestas los inflables las ventas toda esa parte de ahí mañana tiene que hacer otro vuelo si claro cuando esté el evento vamos a elevarlo y luego llegamos a la zona donde va a ser el evento pero mañana con el más avanzado y ahí están así ya está cargado y todo ahora vaya por la torre cama y enfoca en la torre como para acá ahí va si es chivo los que practican deporte de esos de drones así los meten de abajo de las mesas se pasó se pasó se pasó vaya ahí ay mero qué chico señor de redondel si me encanta está como esta hueve por ahí ahí está el muro detrás es cierto si si ya no sé no sé lo van a traer o tienen que ir la vez julio porfa si lo van a traer o tienen que entrar si si va a haber si yo pensé que bajó el de otro no ahí está el muro de atrás mire mire que gran muro y hoy si vamos a entrar de allá para acá lo que es el evento mire qué chulada imagina ya cuando todo eso esté lleno de decías y la gente aplaudiendo así y el drone volando a esta hora ya tengo como tres baterías para grabar todos los videos y la gente aplaudiendo gozándose los niños brincando en los trampolines si que caemos los chorros a los chorros a ver como están allá si está bien cerquita ya está la casita ve es que se graba de cuánto ya el nivel de arriba queda todo ya creo que es más elevado todavía si más arriba más arriba y ahora está más avanzado hasta tiene mapa este es el punto de partida está mejor que el otro porque tiene hasta mapa el otro no tiene nada este es el punto de partida verdad el H metros por segundo y mire la calle bien regada mire ve nada de polvo viejo hemos hecho un buen trabajo o no nos vamos a ir paseando de la gata sí buen trabajo hoy si nos matamos bájese un poquito cama y vea ahí está la milpa mire ya ya se cansa hago un mastado no está la comida todavía mire cuánta gente está trabajando allá 30 bájelo 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 ahí cama a ver qué hay allí a dónde acérquelo 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 ahí a ver si se asusta ah y quise en la presa están lavando el pollo a ver si se asusta si ya terminaron supuestamente no hay mucho cable ahí no ahí por el panito le va a vibrar el sensor para que vea que no hay rama casi no hay rama por eso más adelante pero le vibra ahí en el espacio no soy tan experto como para bajar no quiero arriesgarme no lo que se encontró si nos pasan debajo de la mesa y yo yo sí quiero mire cuánta gente ahí hay hay competencias será que ya lo vieron voy a chocar hoy lo vamos a elevar más de julio diciendo que lo baje jale lo para que cama quiero ir de lejos yo quiero ir de lejos yo quiero ir de lejos ay este parece de lejos con el turbo todo esto es aquí la sede el otro esta la torre no como no soy muy verde si está el viejito como no está muy verde no sé pero yo me siento feliz de estar aquí mucho yo me siento feliz yo me siento feliz por aquí va a salir esta parte me gusta ese triángulo ¿cuál es? a mí también esa cosa verde es que se ve bien el redondel se ve así como que a mí me encanta es mi favorito ya estamos nosotros vamos a ver hoy si se miran bien hechita la calle y todo lo que también bien está pescada afuera se llamaba pila ya a dónde a dónde a dónde estás ya solo eres mi ex otra vez altitud que tienes más de 120 metros se habla así háblele háblele hola a dónde está la cama allá arriba y habla así bien por allá lo anda cama aquí arriba hasta allá arriba arriba aquí anda por allá o por allá viene de la presa oye en el aire anda una golondrina la que anda allá vea pero es que ese triángulo si se ve bien original se hace silencio me escuchas oí es lo más alto eso que es eso como como un cementerio se ve es lo más alto que llega no llega más llega más eso se ve bien chiquísimo no fue yo ya en cierre ¿a cuántos metros llega? ¿cuál es esto? ¿cuál es esto? la vaca está aquí y la presa ¿dónde? ¿dónde? lo podemos acercar un poquito más todavía ¿dónde? yo voy a cambiar yo voy a cambiar yo voy a cambiar subo a los mayos hasta los 500 hasta los 300 se está desvaneciendo ya van a esperar ya lo vi vale hoy viene con todo hoy bajenlo con todo cama así ¿qué fue eso? que error la batería si lo bajas va a ir a caer hasta allá por la casa del diablo arriba ahí está el puntito jálelo para atrás jálelo para adelante ¿dónde viene? ni siquiera sale la cámara sí ¿dónde está? ahí está ahí está ahí está ahí viene ahí viene hay un solo aquí bajando aquí bichos el agua y el agua no quedan ni señas allá va esa agua no la vamos a meter allá no ahí viene la picada ya mejor me voy ve se va a ir por viejo chile es que sí está chivo y mañana para el evento toda la gente aplaudiendo ahora ya se ve más en el cielo mira es cierto ah si se mira más ajá cama bájalo con todo así por abajo y que se estrenen y que se despasellen todo se fue se fue dale cama aquí se ya se está pasando se mira cama dale con todo para abajo ahí es que está que estanteo tiene cabalito viene como era tecnología es cierto mira el Choco lo puede ver jajajaja que bailaste antes quítate la no ve no ve ahí viene pero y ahora si ve No, el solo viene bajando sin necesidad que camarón haga tantas cosas y con la maquinita el solo viene bajando Pero a mí me gusta cuando lo bajas un solo para abajo Ahí viene ¡Apúrate! Le va a aguantar la fila ¿Cuánto tiene de carga? Hay que colocar el canopis por Bicholi Como que tiene que dar un 10% de carga ¡Quítese! ¡Viene! 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 La pita La pita Cama va a caer la pita Por protección Por protección de esa aterrización Ahí está ya, ahí viene O sea que ahí donde te mismo despegas, ahí mismo llega ¡Hola! ¡Hola! ¿Se miraba hasta por allá? Se miraba abajito ¿No se van a acercar? ¡Ronald! ¡Ay! Va, yo salí aquí en Ronald ¡Qué chivo! ¡Kevin! ¡No vaya! ¡Mira primero la cuchilla! ¡No, no la vemos! ¡Yo no me iba a acercar! ¡Ahora sí lo va a dejar ciego, ciego! ¡Ajá! Traete una carpeta azul, pollo, conseguíla Una carpa azul Ah, una carpa azul Y ahí va a quedar el agua definitivamente No, no todas Ahí ¡Ah! Kiko ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué preferís? ¿Qué dice? ¿En la gramita no? ¿En la gramita no? Sí Está bailando Está bailando Sí, está bailando Sí, está bailando ¿Qué está viendo? Cama, ahí se pierde el control Agarra para todos lados Allá no puedo, obviamente ¡Ah! 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 Siempre se bajan ¡Qué bonito! ¿Se acuerda cada vez? ¡Ay! ¡Juela! ¡Cama! ¡Yo que me doy la vuelta, eh! ¡Usted también se ha perdido momentos, cama! ¡Abajo, cama! ¡Déjelo! ¡Que lo va a encender y de repente! ¡Sí, tener cuidado! ¡Se murió! ¡Por completo! ¡Ella está la fila! ¡Ay, Dios! ¡Qué lenta sospecil! ¡Cama! ¡Yo que me voy a decir! Esperando estábamos de que se acabara la batería ¿Qué no me dijo, pues? Imagínate, imagínate cuando se acabó la batería allá en el aire y viene tan picada ¡Ay, qué lenta! ¡Y peligroso! Porque si hay alguna gente abajo Pero no, no, no se termina arriba ¡Aseguramente! Y no, ahorita estaba volando y una vez se bajó, pues No, es que si se puede, o sea, no es que te va a quedar por accidente, no No, sino que por descuido tuyo Sino cada vez que nos perdió allá en Perkin Por eso, pues Pero para volar este no tiene que mandar permiso Y que no No, no, 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 no Hay que subirnos allá Allá arriba para ver cómo se ve todo el evento Allá ponen en vivo a la gente que lo está viendo Sí, camarita, allá arriba ponen en vivo Y nosotros le podemos amarrar una vara Ajá Para que se vea para abajo Para que la gente... Ahí viene un gran ventarrón, eh Y se lo pasa llevando No, pero... No pira ahí Hay mucha gente que le gusta ver O sea... Sí Y mucha gente va a estar pendiente de ese en vivo si es que el camarón lo hace Sí Ese en vivo va a estar topado No, como que no, pero todo, todo Sí, es cierto Vamos, entonces, pues Ah, qué bueno